Despedida de Sevillano en honor al Goldo. La frase de un adiós cuando vaya a partir, será un momento triste y cruel, que hará mi corazón sentir, la pena de la ausencia que es más pura que el morir. Dame un consuelo antes de partir, para sentirme tranquilo, dulce bien, y mitigar el dolor que ha de sentir, en mi alma que te adora de irante y miel, y que se sienta lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel, que duro es el barnilio alejándome de ti. Dame un consuelo antes de partir, para sentirme tranquilo, dulce bien, y mitigar el dolor que ha de sentir, en mi alma que te adora de irante y miel, y que se sienta lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel, que duro es el barnilio alejándome de ti.